Bueno, nos vamos con el carnet de cerdo, que por arte de magia de las finas manos del señor Nicolás Gutiérrez Pavón ya empezó a dorar, porque yo me voy, y después viene el noticiero encima. El carnet de cerdo es una carne muy magra, vos sabés muy bien que es el bife del cerdo. Cuando en el frigorífico lo despostan, obviamente sale con todo el arranque de las costillas y la columna vertebral, si se corta transversalmente, de acá sacás las costillitas de cerdo, pero si le sacás toda la parte de las costillas, tenés una carne magra, que es el Juan Carlos Carré. Así como viene, en la misma placa que va a ir al horno, cualquiera sea en la misma, sobre las hornallas, ponés un chorrito de aceite y ponés a dorar el carrecito. Fijate que es un dorado superficial, a sabiendas que por adentro todavía está crudencio. Pero una vez que lo doraste de un lado, ahí le ponés un toque de sal, un toque de pimienta, y alrededor y por encima vamos con, literal, cachos, este es un cacho demasiado grande, de cachos de cebolla, ahí alrededor, cachotes de cebolla grandes, para darle sabor, para darle algo de humedad, si querés, para que no se encuentre solo. Tenemos unos dientes de ajo también, sin pelar, pero los voy a aplastar, sin pelar, pero los voy a aplastar. Plum. Para facilitarle el tema. Ahí, con estos cinco, seis, voy a andar bien, también, de un lado, del otro. ¡Qué rico! Y un par de naranjas, que fijate lo que haces, así y las dejas. ¿Ah, tirás todo después? Así, apretás a mano y las dejas. La cáscara de la naranja está cargadísima de aceite esencial, que por efecto del calor del horno va a seguir emanando aroma. Y el juguito, obviamente, entra en contacto directo con la carne. Ahí. Si querés, le vas a dar también una peinadita de mostaza. Ahí está. Opción de ponerle un poco de caldo. El querido Nicolás Gutiérrez Pabón tenía un poco de caldo que nos sobró. Alguno agarrará y le pondrá una cervecita, ¿eh? Blanca, negra, la que sea, la que se te pinchó, la que no tiene gas, un poquito de cerveza, pero no es necesario. Puede ser un poco de caldo, o puede ser un chorro de vino blanco, o puede ser un vaso de agua de la canilla, hermano, así nomás. Como para que haya algo de humedad. Esto así como está, al horno. Vamos al horno. Al horno. ¿Cuánto va a ir al horno? Aproximadamente una hora a un horno a 170 grados. No tenés que hacer nada de nada de nada. Nada. Lo que sí vamos a hacer es la salsa que va a acompañar. Entonces, en una sartén, arrancamos haciendo un caramelo. Un caramelito. Directamente. Calculá unos 100 gramos de azúcar. No lo tire todo junto. Lo tirás así de a poquito. Y si la sartén está caliente, enseguida el azúcar se va a fundir. Y cuando veas que está fundido, le agregás otra capita encima. Si vos tirás todo junto, se te va a armar un masacote ingobernable de azúcar. ¿Cuánto tiempo le tenés que dar? Bueno, vos regulá el fuego. Esto tiene que estar caliente, pero no demasiado. Pero la idea es que le vayas poniendo de a poco. No más de 100 gramos de azúcar. Un 80 gramos estaría perfecto. Esto se va a caramelizar rápidamente, cómodamente. Y cuando se haya caramelizado, tenés que venir con el juguito de naranjas. Perfectamente de bidón o de natural. Y cuando le pones el jugo de naranja, fijate lo que pasa con el caramelo. Guarda. Se te carameliza todo, se te vitrifica. No te hagan ningún problema. Esto, por efecto del calor, ahora se va a volver a disolver perfectamente. La base de esta salsa es el juguito de naranja. Ya entró en temperatura, así que se va a volver a disolver ese caramelo que te quedó todo recontrapegado en el fondo. No te hagas drama. ¿Qué más le vamos a poner? Algo de sal, algo de pimienta y lo vamos a llevar a un hervor. Mientras tanto, te cuento. El señor Nicolás Gutiérrez Pavón hizo un muy rico puré de batatas o boñatos. Las mismas batatas o los boñatos, lavados, pelados, cortados en pequeños trozos, se ponen a hervir en agua con sal y un poquito de jugo de limón para evitar que se emparden. Cuando esos cascos del vegetal están tiernos, se cuela y se pisa. Se le agrega manteca, se le agrega leche y se le agrega un par de berenjenas. Sí, de berenjenas. Berenjena grandota, limpia. La cortás a lo largo, al medio. Le haces unos cortes superficiales, un poquito de sal, aceitito y puede ser perfectamente 4 o 5 minutos de microondas o 10 minutos de horno convencional para que la mamá pulpa de la berenjena quede tierna y luego se rescata, se elimina la piel y te quedás con la pulpa de la berenjena que la mezclas con el... ¿cómo se llama? Con el puré de... De batata. Con el puré de batata. Hoy a la noche estoy haciendo... Vuelvo a esta salsa como antes de emplatar. Cuando dejaste hervir el jugo de naranja y se volvió a disolver el caramelo ese que te había quedado pegado, vamos con una y dos cucharadas de ketchup y vamos con la mostaza que estaba por ahí. ¿Dónde me la puso? ¿Dónde me la puso? Me la escondieron, me la escondieron, me la escondieron. Ay, la escondieron a propósito. Porque la hicieron a propósito. ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¿Qué es que se enferma? Cobra por Sadaik. ¿Por qué me llevó la mostaza? Carla, lo hicieron a propósito. Claro, vamos con la mostaza acá, fundamental. La mandó Dani, seguro. Sí. Mirá lo que es ese... Sí, ponele, ponele. Me hiciste con ganas mostaza, fue chulo. Dos cucharadas, fíjate que le tenés que poner dos cucharadas de ketchup, dos o tres cucharadas de mostaza, un poco de sal, jugo de naranja y le tenés que revolver así intensamente con un batidor para romper todos los grumetis habidos y por haber. Y esto entonces ahora lo usamos como salsa. Si usted me permite, tenemos ya emplatado el puré saime. Tengo hambre. Ya va. Voy a dar una rosqueta así. ¡Ay, qué palermo! Ahí está. Ahí sí, viste. Vos tan palermo y yo tan zarandí. Me parece muy bien. Mire, vamos con las rodajas de la carne. Ay, a ver, mirá quién llegó, Cala. Llegó la catadora oficial. Mire, mire ese punto rosadito. ¡Perfecto! ¡Rosadito, rosadito! ¿Por qué me haces un plato? Por supuesto que sí. Es hora de almorzar. Rosadito y no de vergüenza. Sí. Mirá vos. Mirá, así, ese es el punto. ¡Qué espectacular! Si vos ves que te quedó en este momento crudo y decís, oh, what the, no sé qué, agarrá así y lo terminás de cocinar en la salsa un minutito más. No tan perfecto así. Está perfeccioning. La verdad es que sí. Voy acá, voy acá, voy con esa si quiere, venga acá. Apoyándin, con esa sal, la salsa que queda, mirá. Mirá el color de esa salsa. Una laca. Sí. Una laca. Queda espectacular. Y con el...